¿Qué hacemos? Ok, buenas tardes, gracias a estar conociendo a la tía Maggie. Que mira, como siempre, excelente y guapísima la tía Maggie. Usted es otro nivel, como siempre, tía Maggie. Gracias, Andami. ¿Por qué no nacía antes? ¿Por qué no fuimos de esa promoción, gordo? Nosotros traemos siempre aquí especialistas, tanto a Lisa Corletto como la tía Maggie. Son mujeres guapísimas. Gracias. Para que, aparte de darnos información y de ayudarnos en algunos temas y problemas, pues ustedes también, todos los chicos, toda la gente que siempre los está viendo o a veces preguntan por qué no ha llegado la tía Maggie. Pero aquí está la tía Maggie. Tía Maggie, ahora tenemos un buen tema. Y estamos discutiendo con los compañeros. Me encantó eso. Temazo, tía, 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 por favor, qué es la palabra, la tía. Ese es el temazo. El temazo es el jueves con la tía Maggie. Estamos discutiendo con la Irene, con la Ale José, el productor, el tema. Y el tema de ahora es... ¿Cómo manejar mis complejos? Porque de repente, a veces, uno cree más porque la gente lo señala o te pone un apodo por eso y digamos que te clavas más con eso. Entonces, de repente, ¿cómo podemos llevar eso? ¿Cómo los padres que están viendo Buena Onda les pueden ayudar a sus hijos y cómo tomarlo uno también? Sí, algo también que mencionar. Nosotros lo platicábamos en la reunión y yo les decía, muchas veces la gente se compleja que porque tenés nariz grande, que porque tenés oreja grande y algo así. Tal vez para la gente, tal vez para la gente a veces de tanto... El bullying que mucho se hace en el colegio, en la universidad, cualquier cosa. Entonces, eso hace que también nosotros nos acomplejemos. Por ejemplo, Irene está acomplejada. Bueno, espérame, es que la tía Maggie responda porque ya no dejamos responder a la tía Maggie. Por favor, tía. Mire, uno de los problemas más grandes que tenemos con los complejos es que directamente el problema no es tanto lo que te dice la gente, es lo que ya tú empezás a creer y a pensar de ti mismo. Porque a un niño que tiene características especiales o diferentes, sobrepeso, lentes, un problema de alguna diferencia física, víctima de lunes, una dislexia, etc. Usualmente, la mejor manera de enseñarle a manejar un complejo a un niño es ser directo. Sí, yo tengo problemas de estudio y lo voy a ir llevando. O sea, en el momento en que tú reconoces tu problema y en lugar de hacer un drama, que, ay, es que tengo la nariz gorda y que soy, sí, mi nariz es gorda y respiro. Cuando los que te están molestando ven que no te pueden molestar, el acoso hacia ese defecto físico, a esa diferencia física, pasa. Pero el problema es cuando nosotros creemos que lo que está pasando realmente sí nos hace diferente en negativo. Y los papás no educamos para que la persona diga, si lo tengo y, ese y es el que realmente para incluso los acosos y el bullying. Obviamente, nosotros cuando hablamos de complejos, solo pensamos en complejos físicos. Pero los complejos son muchas cosas. O sea, estamos hablando de complejos de educación, complejos a la hora de hablar. Complejos al deporte. Al deporte. Le pongo un caso y eso me pasó en la universidad. Había un chavo que es muy bueno. O sea, es muy, pero muy bueno. Bueno, se la cranea toda, teníamos una exposición, pero a la hora de pararse enfrente de su complejo era que le daba pena hablar en público, pero él craneó toda la tarea. O sea, ¿cómo manejar eso? Porque de repente uno dice, sí, vos tranquilo, que al final vos vas a ser el cerebro y vas a ser el que no vas a hablar. Pero no, al final todos queremos mostrarle al mundo lo que hemos hecho. Y de hecho, tú acabas de tocar algo clave. La mayoría de complejos no se basan en un proceso físico. Se basan en la creencia de que nosotros somos alguien con algún tipo de limitación. Y aquí nos metemos el programa Tengo Esa Limitación. Ya vamos a hablar de eso cuando nosotros creemos que somos dundos. Porque cuando nosotros creemos, no cuando nos dicen. Vamos a ir con una pausa y ya venimos con más de Buena Onda. El programa Tengo Esa Limitación que siento, ponernos a besos en secreto, que este momento se aterró. Yo perdeme en tu cuerpo, decíte lo que siento, ponernos a besos en secreto, que este momento se aterró. Sé que nos gustamos y que también nos deseamos, no perdamos tiempo que es el momento, venderte entre mis brazos, se siente bien. Ok, tía May, le habíamos dejado una pregunta antes de la pausa, cuando nosotros creemos, o sea, nosotros decimos, es que yo soy dundo, por eso no puedo. Tía May, es un complejo. Es un complejo. Lo peor que tú puedes hacer es empezar a autoatacarte, es decir, quieres parar un complejo, empieza a pensar lo opuesto. Y te voy, uno de los ejemplos más fáciles es aquellas personas que dicen, soy dundo, empiecen, haga una prueba que se llama prueba de realidad, empiece a ver todo lo que se ha logrado. Entonces uno empieza a contraponer. Con tu amigo, por ejemplo, que él no puede hablar en público, hay un truco bien simple y que lo ocupan los políticos de todo el mundo. Tú lo que haces es convertir al público, tú no ves a nadie. Tú lo que haces es imaginarte que todo mundo ahí es una caricatura, no hay personas viéndote. Los que trabajamos en la tele no vemos que hay personas del otro lado, nosotros vemos una... Entonces no nos ponemos nerviosos. En el momento en que él no vea y vea la última línea de personas, él va a dar la impresión de dar al público, pero no tiene contacto visual. Entonces la forma de enfrentar nuestros complejos son pequeñas acciones que nos devuelven el control de la situación. Entonces tenemos que entender qué pequeña acción va a modificar y cómo es pensado, empezás a cambiar el entorno y entonces te relajas. Eso es vital. Eso en referencia al entorno de lo que usted hablaba, ¿qué pasa cuando el entorno no nos ayuda? Como por ejemplo... Nos ataca. Ajá, por ejemplo, estás en la universidad o estás en el colegio y de repente... Bueno, porque soy chiquito me empiezan a decir todos. Entonces yo me quiero mentalizar que no es así y todo, pero vuelvo a recaer por el mismo hecho de que me están molestando. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar eso? O cómo responderle a esa persona si amas y... Porque tú decís, pero no, yo me quiero creer que no lo soy. Es que el punto es aceptar como eres. Soy pequeña. Amarte como... Sí, soy pequeño. ¿Y qué me preocupa? O sea, no por eso dejo de ser menos capaz, no por eso encuentro trabajo, etc. Es decir, cuando alguien, cuando todo el entorno te ataca, tú lo que tienes que hacer obligadamente es empezar a ver fuera de este pequeño mundo en el resto de mi mundo. Cuando funciono, soy funcional, logro lo que quiero y haz algo, nunca porque te dejen de molestar empieces a hacerle favores a todo mundo, porque eso lo que hace es solo aumentar el ataque contra ti. En el momento en que tú le digas, no te ayudo porque me molestas, si tu capacidad intelectual es lo que maneja el mundo, manejalo. No, no te ayudo porque te voy a molestar más, ok, pero dejas el ciclo. Y no responderle de la misma manera, tía May, porque muchas veces hay personas que lo hacen así, o sea, de repente vos me estás molestando y yo también te saco los defectos que vos tenés. Exactamente, y es como un ciclo. Una batalla campana. Es un ciclo que poco a poco se va corrompiendo porque de repente se burlan uno de un apodo y así van poniendo uno por otro, o sea, al final... La idea es, ah, ok, y que te dé risa. El punto es que vean que no te molesta. La mejor manera de manejar un entorno agresivo es cuando ven que hacen lo que hacen y tú... Tranquilo. Tranquilo. Eso desequilibra al agresor. Tía May, una cosa, es bien importante decirlo, cuando tenemos complejos, si bien hay que aceptarlos, pero si no nos gustan, debemos de aceptarlos, pero también trabajar para cambiarlos. O sea, y eso es... Aquello que se pueda modificar. Hay unos que no se pueden modificar, obviamente. En color de piel. En los físicos. Sí, pero vaya, pero de repente le pongo el ejemplo a la tía, le ponía el ejemplo a mi compañero que era medio tartamudo, a pues lo que... O sea, eso se puede cambiar, de hecho hay una película que se llama El discurso del rey que habla de eso, o sea, hay cosas que podemos cambiar y que no solo porque... Ay, es que así nací. Y no decir que no se puede, o sea, realmente sí se puede porque de repente, vaya, yo soy... Si empezás con mentalidad negativa. De repente a mí no me gustan las matemáticas, pero si yo quiero cambiarlo, o sea, emprender a estudiar y estudiar es estudiar matemáticas. Es que el hecho de lo que acaba de decir el Gordo es básico, y con esto cerramos. Aprende a entender que hay dificultades físicas o características que no vas a cambiar y las tienes que aceptar y amarte así. Pero hay cosas que tú puedes mejorar cada día y el punto es la mentalidad que llevas para decir esto no me acompleja, al contrario, este es un reto a vencer. Y después yo me voy a sentir tris satisfecho, súper satisfecho de haber vencido esto y mejorado. No confunda una dificultad con una característica permanente. Son dos cosas distintas y saber enfocarse le orienta al éxito. Ok, gracias, tía. Un aplauso para tía May. Nos vemos el otro jueves, tía. Un placer. Nos vemos el jueves. Bendiciones para todos.